Fue terrible, Nico, mirá. El impacto de atrás es impresionante, terminó en tragedia, y lo volvemos a ver, después de que esto termina con la vida de dos personas que iban en el interior de un vehículo, en el interior del taxi. Así es, uno de los autos era manejado por un, o sea, el que choca, un exjugador de Boca, provocó esta tragedia, prestar atención a la derecha de la pantalla, ¿no? Para cuando aparece el taxi, y atrás, como se lo llevan puesto, lo embisten. Esto pasó cerca de la bajada que lleva al autódromo. Dos personas iban en el taxi, Eri, de 55 y 54 años, iban como amigos, como taxistas y pasajeros, murieron en el acto. Y Nahuel Zárate, exjugador de Boca, era el conductor del autodeportivo. Fue trasladado al hospital Santo Jani, y quedó detenido, y se negó a la prueba de alcoholemia. Sí, vos sabés que en reiteradas oportunidades los oficiales quisieron hacer la prueba, él se negó, y bueno, de todas maneras lo llevaron hasta el hospital, donde te hacen la prueba, quieras o no quieras, te hacen la extracción de sangre. Mirá, Nico, cómo quedaron los autos, el taxi quedó totalmente destruido, el tanque de GNC embutido hasta el final, lamentablemente, los casi 200 kilómetros por hora, no le dieron posibilidad de nada, ni se enteraron. Lamentablemente, una de las víctimas fallece en el lugar, el otro camino al hospital, y como decíamos, a Zárate se lo llevan al Santo Jani, donde le hacen las pruebas, está durante varias horas hasta que le hacen los controles. Es llamativa esta decisión que toma el exjugador de Boca, de que no le hagan el test de alcoholemia en el lugar. De todas maneras, el hecho de negarte ya te presupone una situación positiva. Y te condena, ¿no? Adelante el operativo, cuando llegan también al hospital, dejan constancia ante los médicos del fuerte olor etílico que tenía el jugador. ¡Gracias!